Ay, Dios mío, y así todavía Willy sobrevuela Cuba viajando a otro lugar, creo que a Colombia, no sé por dónde andaba, y cuando vio a Cuba desde lo alto, le afloró la nostalgia, le dijo, díganme, le empecé, conectó en vivo, hizo un video y le decía a la gente, díganme pues si usted conoce, qué parte es esta, realmente la tierra ama, la tierra te llama, pero cuando usted ve, cuando usted ve a lo que está sometido ese pueblo, esa tierra, y usted ve la inamovilidad, la cobardía, el no me hago nada, el no me meto en nada, el no me importa nada, ahí es cuando yo digo, Willy, no extrañes, no extrañes Willy, esa Cuba que dejaste atrás, esa Cuba que tú cuentas cuando saliste de Pinar del Río, ya no existe, ya no existen los valores de esa Cuba, ya no existen los herederos de los mambices de esa Cuba, ya no existen las Marianas Grajales de esa Cuba, ya no existe el amor de los cubanos por su patria, porque si existiera el mínimo amor de un artista por su patria, o un intelectual por su patria, o un obrero por su patria, o un ama de casa por su patria, o un adolescente por su patria, no permitirían que su patria siga ultrajada de la manera en la que está. Que no te dé la nostalgia Willy, un día volveremos, todos los cubanos, volveremos a esa tierra, aterrizaremos en esa tierra y será libre para siempre. En una Cuba libre vamos a llegar, porque Cuba nos necesita a todos, pero primero necesita libertad, para que esta campañita que están haciendo de que hay que volver, vamos a regresar, todos amigos, el Tiger va a hacer un concierto, no pasa nada, Ana de Armas ha vuelto a celebrar su cumpleaños, la prensa dice Cuba está cambiando, no te dejes engañar, tú que vives aquí, no te dejes engañar, ahí no está cambiando nada, el único cambio que hace falta es que el Partido Comunista salga del poder y que todos los que los representan paguen por sus crímenes.